Vamos a grabar nuestro encuentro el día de hoy y vamos a centrarnos en un contenido de características teóricas pero que nos van a ayudar a posteriormente poder comprender el funcionamiento y las interacciones que se dan entre los diversos elementos a partir de cómo están electrónicamente configurados los átomos. Entonces de eso nos vamos a estar ocupando y vamos a estar hablando el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de la configuración electrónica de los átomos vamos a centrarnos específicamente en una molécula, o sea en la partícula subatómica llamada electrones. Y vamos a estudiar el concepto de los orbitales atómicos. Vamos a recordar eso que estuvimos hablando y que justamente fue un tema del examen. Un átomo es neutro porque tiene el mismo número de electrones con carga negativa al número de protones con carga positiva. Estos electrones cuya masa es relativamente un poco importante, su masa es muy pequeña, sin embargo tienen una distribución bastante dispersa, es decir, en la zona que rodea al núcleo, el núcleo es mucho más integral, en la zona que rodea al núcleo se forma una nube en la cual se distribuyen y se mueven muy rápido los electrones, pero están unas estructuras, unas áreas en donde se ubican estos electrones que se conocen como orbitales atómicos. Estos orbitales atómicos no están dispuestos al azar, siguen una configuración, un orden dentro del átomo, y ese orden lo van a definir unos números cuánticos. Los números cuánticos para un determinado electrón va a ser esa dirección exacta, precisa, que nos va a indicar la calle, el número de casa, en donde podemos ubicar a un electrón. O sea, es cierto, están dispersos, pero la dispersión tampoco está al azar, siempre está siguiendo un determinado orden, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este es un ejemplo de cómo podemos estar encontrando a un electrón dentro de lo que es un átomo, tenemos la zona nuclear, bastante integrada, donde tenemos protones y neutrones, y luego hay toda una zona conocida como nube electrónica, donde podríamos encontrar a esos electrones. Esos electrones fueron identificados, o las zonas probables en donde se encuentran los electrones fueron identificados según un modelo matemático probabilístico, y a partir de ellos se fueron identificando y quitando los diferentes números cuánticos. Entonces, el orbital atómico lo vamos a conocer como esa región dentro de la nube electrónica, una región en el espacio energético, en el cual puede darse una manifestación probable del electrón. O sea, donde probablemente, si nos vamos a buscarlo en esa región, en ese orbital atómico, vamos a encontrar al electrón. Y también vamos a conocer a estos orbitales con las siglas REMP, que justamente tiene que ver con las iniciales de esta definición de orbitales atómicos. Una región, espacio energética, donde puede haber una manifestación probabilística del electrón o electrónica. Entonces, ya sabemos que si tenemos esta dirección, y nosotros vamos al lugar conforme a estas indicaciones, pues ahí estaremos encontrando a un electrónico. Primeramente, veamos esta imagen en donde, en la zona, esta zona de color lila, nos está indicando el núcleo, y luego tenemos áreas concéntricas a este núcleo, que van alejándose de la zona nuclear. Son como diferentes peldaños de una escalera, a las que vamos a conocer con el nombre de niveles. Uno de los primeros números cuánticos en donde podríamos encontrar a un electrón es el nivel. El nivel 1, el que está más cercano al núcleo, sería la primera capa, el primer peldaño, y el más alejado, sería el nivel 7. Cada una de estas capas tiene niveles de energía, es decir, va a estar uno más cargado energéticamente en comparación a otro. Cuanto más nos alejamos del núcleo, tenemos mayor nivel energético. Dentro de cada uno de estos niveles van a darse regiones o espacios, conocidas como subniveles. Al subnivel se le identifica con la letra L, y podemos tener cuatro probables espacios o cuatro probables subniveles que van a tener distintas, o van a asumir distintas formas geométricas con sitios disponibles en donde pueden estar los electrones. Y estos subniveles pueden tomar estas formas. Pueden tomar una forma redondeada, esférica. En este caso, este subnivel recibe el nombre de S por su sigla, o sea, por su nombre en inglés, Sharp. Y cuando tenemos el subnivel S, pueden estar presentes en este modelo estructural de subnivel, dos electrones. Yo puedo tener también el subnivel P por principal, que es como es un modelo dilobular, es como tener dos lóbulos unidos entre sí. Y cuando yo tengo este modelo, puedo alojar tres, o sea, tengo tres orbitales y puedo alojar seis electrones, pueden estar contenidos en este subnivel, subnivel P. Luego, puedo tener el subnivel D en el subnivel D, que ya tiene una estructura tetralobular con cuatro lóbulos, se llama D por difuso, que es el nombre que lleva, y puede alojar diez electrones, pues tiene presente cinco orbitales. Y finalmente puedo tener el subnivel F de fundamental, que ya tiene una estructura compleja, y en él se pueden alojar catorce electrones distribuidos en siete orbitales cada uno. Vamos a ver posteriormente, en un gráfico, en un dibujo, que en un nivel del uno al siete pueden existir, pueden estar presentes más de un tipo de subnivel, que son nuevamente esos espacios dentro del subnivel en donde se pueden estar alojando los electrones. El siguiente número cuántico tiene relación con el sitio, con el orbital dentro de los tres, cinco o siete probables orbitales del subnivel, en donde exactamente se va a ubicar el electrón. Entonces, cuando yo hablo de mi cuarto número cuántico, mi ubicación del electrón dentro del orbital, voy a hacer ya seguidamente el dibujo, puede ubicarse en la zona media, en una zona de características positivas, positivas o en una zona de características negativas. Entonces, ya voy dando mayor especificidad en cuanto a la dirección, ya le voy agregando, podríamos decir el número de vivienda, el número de casa al electrón que estamos observando. Y mi cuarto número cuántico va a estar relacionado con la dirección en la cual gira. Como los electrones están permanentemente en movimiento, mis electrones pueden girar en el sentido horario o en el sentido antihorario. Al momento en que van completándose los electrones en las capas de un átomo, existe una tendencia en que primero van a completarse todos los electrones que giran en sentido horario. Es como imaginarnos cuando nos vamos en un colectivo, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Que se llenan primero los asientos que están donde, hacia la ventana. Es como que hay una tendencia automática de las personas a querer sentarse del lado de la ventana. Y después, pues cuando ya no hay lugar, empiezan a llenarse los otros lugares hacia los pasillos. Algo parecido ocurre con las decisiones que van tomando los electrones de cómo ir llenando los diferentes orbitales que finalmente nos están indicando cuál es su dirección o su ubicación dentro del átomo. Bueno, vamos a ir entonces a hacer nuestro dibujito y a cambiar un ratito mi pantalla. Bien. Estamos aquí. Y vamos a ver una configuración electrónica. Siempre esta configuración va a estar en función al número de electrones presentes en el átomo. Y conforme a los numerosos estudios que ya se hicieron, se descubrió tenemos una zona nuclear, un núcleo y luego tenemos siete capas o siete niveles que son zonas de diferentes energías en las cuales se pueden ubicar los electrones. Entonces, sólo para explicarlo y lo ponemos aquí estos son niveles Los niveles llevan nombre del uno al siete Por lo tanto, si yo quiero expresar el nivel en el cual se encuentra un electrón utilizo la letra N es igual y puede ser un número del uno al siete Eso me va a estar indicando en cuál de estos niveles se ubica ese electrón Es como el primer dato para que yo pueda encontrarle a mi electrón El siguiente dato va a ser el subnivel Imaginémonos en el nivel uno Existe una sola región probable en la cual yo puedo encontrar a un electrón porque esa es la dinámica de la configuración que se descubrió ya en cuanto al subnivel uno Pero en el subnivel dos Yo tengo dos probables regiones en donde puedo encontrar a mi electrón varía ya en el subnivel dos y esas variaciones son los subniveles y tengo cuatro posibles subniveles En el subnivel uno tengo probablemente la probabilidad de encontrar a un electrón en el subnivel S en el nivel dos en el subnivel S o en el subnivel D que son vamos a dibujar aquí al costado puedo tener el subnivel S que tiene un área de región circular puedo tener el subnivel D perdón P y tiene una forma dilobular ya en el subnivel o en el nivel tres puedo tener S puedo tener P o puedo tener D ya en el subnivel D es algo parecido a un tetralóbulo no soy muy buena dibujando pero ya tiene mayor complejidad y en el subnivel cuatro puedo tener las cuatro opciones puedo tener S puedo tener P puedo tener D o puedo tener un modelo más complejo que se conoce como F ¿Qué es lo que se llama? en el subnivel S que si lo hago de manera cuadrada para poder visibilizar mejor pueden entrar dos electrones cambiar el color siempre el subnivel S me va a poder albergar dos electrones en el subnivel P pueden entrar seis electrones porque tiene tres orbitales tiene tres espacios como decir tengo tres piezas en la cual se pueden ir ubicando mis electrones y por lo tanto puedo tener seis en el subnivel D tengo cinco orbitales cinco piezas donde se pueden ubicar los electrones y pueden ser diez electrones y en el subnivel S puedo tener siete por lo tanto puedo encontrar catorce electrones hasta aquí solamente estamos hablando de dos probables sitios el nivel y los subniveles pero vamos a tener un dato importante que ya se descubrió estudiando la estructura de los diferentes átomos que es cuáles son los subniveles que están presentes en cada nivel vamos a ir a la siguiente página un ratito entonces vamos a relacionar ahora nuevamente tenemos nuestra área de núcleo y tenemos nuestros siete niveles vamos a volver a ponerle el nombre del uno al siete y que fue lo que se descubrió se descubrió que en el nivel energético uno puede estar presente el subnivel S solamente el S por lo cual en el nivel uno solamente pueden estar presentes dos electrones electrones en el nivel dos puede estar presente el subnivel S y el subnivel P si nos recordamos el subnivel S vamos a volver a poner aquí tiene dos electrones el P tiene seis el D tiene diez y F tiene catorce por lo tanto en el nivel dos pueden estar ocho electrones luego en el nivel tres pueden estar presentes S P y D son los electrones que podríamos estar encontrando en este nivel por lo cual cuántos electrones podríamos encontrar en el nivel tres podríamos encontrar dos más seis ocho más diez dieciocho electrones en el nivel cuatro vamos a encontrar S P D y F el subnivel F recién se va a poder manifestar a partir del nivel cuatro este este nuestro nivel a partir del cual le podremos estar encontrando al electrón en un subnivel F y en este caso podemos tener presentes en el nivel a treinta y dos electrones como 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 ven la nube va ampliándose y va pudiendo albergar a mayor número de electrones en el nivel cinco puedo tener nuevamente S puedo tener P puedo tener D y puedo tener F cuatro y cinco tienen misma posibilidad de subniveles presentes por lo cual también pueden albergar treinta y dos electrones ya en el subnivel seis varía esta presencia de electrones y solamente tengo subnivel S P y D el nivel seis es igual al nivel tres donde albergo dieciocho electrones y finalmente en el nivel siete puedo tener S y P igual al nivel dos y puedo albergar ocho electrones entonces ya se ha descubierto analizando las estructuras atómicas de numerosos elementos que estos son los números máximos que pueden ser albergados por cada nivel para que exista una variabilidad dentro de la nube van a ir completando niveles subniveles y luego ubicación dentro de los orbitales así como el sentido rotatorio o el sentido en el cual gira un determinado electrón una vez que ya conocemos cuáles son los probables niveles y subniveles que pueden estar presentes en cada electrón o perdón en cada átomo donde se puede ubicar un electrón veamos el siguiente número cuántico hasta ahora vimos el número cuántico de nivel que puede ser uno dos tres cuatro cinco seis o siete el número cuántico de subnivel que pueden ser S P D o F y también cuando se le asigna un valor numérico a S le corresponde cero a P uno a D dos y a F tres si lo asociamos con números ahora veremos el número cuántico de magnético que me indica en qué orbital está mi electrón recordemos si tenía el orbital S tengo un o sea el subnivel S tengo un orbital subnivel P tres orbitales subnivel D cinco y subnivel F siete en el primer caso cuando tengo un solo orbital no hay mucho problema porque mis dos probables electrones solamente pueden entrar en ese orbital cuando tengo un solo orbital lleva por número el cero en el caso del subnivel P en el cual tengo tres probables orbitales donde pueden entrar seis electrones el orbital del medio siempre el orbital central lleva el valor cero lo que queda a la izquierda lleva uno pero acompañado del signo negativo y lo que queda a la derecha uno acompañado del número positivo por lo tanto si yo tuviese vamos a poner aquí un ejemplo y quiero dar la dirección de este electrón diría está en el nivel tres está en el subnivel uno acuérdense que a P le corresponde un valor numérico igual a uno y cero número cuántico magnético cero porque se encuentra en el orbital medio entonces si yo leo estos números en una configuración estoy leyendo nivel subnivel y número magnético donde está ubicado todavía me falta un número cuántico pero ya lo vamos a ver en si tuviese el subnivel de donde puedo tener cinco probables zonas siempre el central vale cero contando el lado izquierdo voy a tener uno negativo dos negativo contando del lado derecho voy a tener más uno y más dos más dos y si tengo el subnivel f pues tendré cero menos uno menos dos menos tres más uno más dos más tres entonces ahí voy teniendo un dato mucho más preciso de donde pueda encontrar a mi electro pero para que sea realmente preciso porque un electrón no puede no se pueden repetir los números cuánticos la dirección de ningún electrón necesitamos un último un cuarto número cuántico que es el número cuántico de spin se conoce como m s número cuántico de spin este número cuántico me va a indicar en qué sentido gira mi electro y por convención química se decidió que si yo dibujo una flecha para arriba esto me está indicando sentido horario gira en el sentido de las manecillas del reloj y si está para abajo me indica sentido anti horario en un mismo orbital no pueden estar dos electrones girando en el mismo sentido siempre tienen que aparearse aparearse significa que uno tiene que estar girando en sentido de las agujas del reloj y otro tiene que estar girando en el sentido contrario a las agujas del reloj como ven en estos que yo estuve dibujando que están en forma aparea y para que yo indique si está en el sentido horario voy a utilizar un número cuántico de spin igual a un medio algunos deciden ponerle el signo más otros no le ponen el signo más y se asume que si no tiene signo de por sí es el signo positivo y para el anti horario se pone menos un medio aquí sí o sí tengo que escribir el medio si yo no escribo es porque es positivo eso se asume ella si es solamente un medio es horario si es anti horario sí o sí tengo que escribir menos un medio y ahí sí o sí ya tengo el sitio específico o los números que yo necesito para indicar dónde está mi electro entonces si yo voy a tener vamos a pasar a una nueva página la ubicación electrónica de y tengo tres tengo dos tengo menos uno y un medio con esas características voy a encontrarle a mi electro solamente para recordarlo tengo mi área nuclear me dice que está en el nivel tres bueno ya sé el nivel en el que está mi electrón me dice que está en el subnivel dos el subnivel dos le corresponde al subnivel de subnivel de tenía el número asociado dos me dice que está ubicado en el orbital menos uno recuerdo que subnivel de tenía cuánto tenía cinco por lo cual está aquí en menos uno y me dice que está girando en sentido horario por eso está un medio pues tendré a mi electrón ubicado en el sentido horario entonces ahí pude identificar específicamente cuál es el sitio probable en el cual si yo me voy y busco a este electrón que tiene estas características pues lo podré estar encontrando esa es la finalidad de conocer estos números cuánticos cuando se hacen diversos y diferentes estudios asociados a la configuración electrónica de los diferentes elementos de esta manera se fueron encontrando las ubicaciones de los electrones dentro de los sitios probables en esa nube pero como nosotros no vamos a hacer esa investigación a nivel laboratorial para encontrar eléctricamente a los electrones tenemos que conocer que ya se realizó un modelo siguiendo los niveles energéticos que van ocupando los electrones y yo puedo ir sabiendo cómo se van llenando estos diferentes niveles y subniveles dentro de cada elemento como cada elemento va ubicando a sus electrones eso se conoce dentro de la configuración electrónica como el principio de power o también la regla de configuración electrónica que nos va a estar indicando este principio que nos va a ayudar a que nosotros podamos conocer justamente cómo se ubican los electrones que se va a ir ordenando por nivel energético sigue un nivel energético de menor a mayor y no es posible esto tengan mucho en cuenta no es posible que dos electrones tengan los cuatro números cuánticos iguales teniendo en cuenta estos dos principios vamos a conocer cómo hacemos el llenado de paul primeramente en un orden para que nos sea más fácil poder realizar esta configuración escribimos los subniveles tengo perdón los niveles uno mis siete niveles si quiero acordarme si quiero que me sea más sencilla la configuración trato de acordarme cuántos electrones pueden entrar en cada nivel y puedo poner como un cálculo auxiliar en el uno entran dos en el dos entran ocho luego entran dieciocho luego entran treinta y dos treinta y dos dieciocho y ocho si me ayuda si no lo necesito no lo escriben yo les doy como una probable herramienta que alguno le podría servir como una ayuda auxiliar y recuerdo en el subnivel uno solamente yo podría llenar el en el nivel uno solamente podía llenar el subnivel ese en el cual entraban dos electrones ya se llenó con esa posibilidad el subnivel uno yo ya no puedo continuar introduciendo no puedo encontrar más electrones en ese nivel uno por lo tanto algo que puede ayudar al momento de hacer esta configuración electrónica es hacer una flechita en diagonal hacia abajo esta flechita me va a ayudar a indicar dónde debo ir a completar mi siguiente nivel en este caso hacia donde me señala hacia el subnivel 2 por lo tanto debería ir a llenar 2 S2 y S2 porque en S2 entran dos electrones en el nivel 2 entra el en el subnivel S entran dos electrones escribo mi flechita y me indica debo ir al nivel 3 pero pero en este caso me va a ayudar ver que en el subnivel 2 entran 8 electrones entonces todavía no está completo el subnivel 2 lo debería completar con el subnivel P y en el subnivel P entraban 6 electrones por lo tanto recién ahí se quedó completo el nivel 2 el 2 que le escribo siempre adelante me está indicando el nivel ahí si ya completé el nivel 2 entonces me voy a completar el nivel 3 y completo el subnivel S primeramente el subnivel S es el que tiene menor energía por lo tanto es el que primero se completa voy a hacer el mismo razonamiento que el nivel 2 lleno el subnivel S luego lleno el subnivel P y atiendan lo que sucede aquí hasta ahí yo tengo cuantos electrones llenos en el nivel 3 tengo 6 más 2 8 sin embargo en el nivel 3 entran 18 yo debería completar con el nivel 10 pero pero el el subnivel D tiene mayor energía que su nivel S por lo cual primero se va a completar el 4 S 2 el subnivel S del nivel 4 esto es algo que se descubrió haciendo numerosos estudios en laboratorio que por más que el nivel 3 aún no esté completo primero se va a llenar el subnivel S del nivel 4 entonces es algo que tenemos que conocer una vez que se llena el subnivel 4 S ahí se llena el nivel 3 con el subnivel D entonces podemos indicar que el 3 de 10 tiene mayor nivel energético que el 4 S continúa llenando después de llenar 4 S llenaré 4 P6 tengo 8 acuérdense que aquí entran 32 pero va a pasar lo mismo en el caso anterior antes de llenar la D del nivel 4 voy a llenar el subnivel S del nivel 5 ahí voy a poder llenar el subnivel D del nivel 4 pero va a pasar nuevamente algo me faltan ahí tengo 18 yo necesito en realidad 32 en el nivel 4 entonces tengo que completar con F pero el subnivel P tiene menor nivel energético que F por lo cual primero completaré 5 P 6 una vez que yo complete 5 P 6 ahí sí voy a poder completar 4 F 14 una vez que complete 4 F ahí sí puedo pasar al siguiente nivel puedo completar 5 de 10 y aquí nuevamente mismo principio primero el subnivel S del nivel 6 ahí completo el F del 5 me me falta completar el P del 6 completo ahí el S 7 voy al D del 6 ahí completé mi 18 y el último el más externo va a ser 7 P 6 este es un orden una configuración que tenemos que conocer y tenemos que aprendernos cómo para poder hacer la configuración electrónica de un elemento imaginémonos que tenemos un elemento X con un número atómico igual a 35 cuál es el número atómico número de electrones igual a número de protones y lo voy a distribuir tenía 1 S 2 ya tengo dos electrones y va a 2 S 2 tengo 4 mi siguiente es un nivel 2 P 6 4 más 6 10 voy al siguiente 3 S 2 10 12 siguiente 3 P 6 18 me siguen faltando aquí me acuerdo que antes de ir a la D tengo que ir a 4 S 4 S 2 tengo 20 ahora puedo ir a la 3 de 3 de 10 tengo 30 y me faltan ¿cuántos? 5 ¿de dónde voy a ubicar esos 5 electrones que me faltan? en el subnivel P del nivel 4 en el subnivel P yo puedo albergar ¿cuántos? 6 pero ¿cuántos necesito? solamente 5 5 me faltan entonces en este subnivel probablemente yo encuentre a estos 5 electrones y ahí vuelvo a sumar 2 más 2 4 más 6 10 12 más 6 18 ahí espere acá tengo 4 más 6 10 12 más 6 18 más 10 28 más 2 30 más 5 35 efectivamente ubique en mis niveles y subniveles mis 35 electrones yo puedo decir que este elemento que tiene un número atómico igual a 35 tiene sus electrones distribuidos en los 4 primeros niveles energéticos entonces en esto consiste ir haciendo la ubicación dentro de la nube electrónica donde yo puedo encontrar a un electrón y también cómo se distribuyen los electrones de un determinado elemento así que no me queda decirles otra cosa que si esta configuración nosotros la tenemos que aprender casi que de memoria cada uno de estos niveles y cómo se va realizando el llenado de cada uno porque el llenado se hace ya en función a los niveles energéticos que fueron identificados de cada uno de ellos bueno ahora que estoy en la pizarra alguna consulta en cuanto a lo que estamos hablando antes que vuelva a la presentación que quiero compartir con ustedes consultitas comentarios es una consulta el llenado siempre se hace de izquierda a derecha ahora el llenado de spin se hace de izquierda a derecha así mismo así mismo bueno entonces voy a hacer un cambio aquí nuevamente y volvemos este es lo que les estuve mostrando lo estuve compartiendo con ustedes ahí vemos nuevamente que es el mismo principio si les ayuda este es otro modelo que también se utiliza para hacer justamente el llenado hay que buscar un poco la forma más práctica como a ustedes les va a ser más fácil de comprender es otro modelo si el mismo principio energético también de los niveles uno a siete y como van pasando a lo largo de cada uno de los subniveles entonces este es el diagrama de energía para aquellos átomos que tienen más de un electrón lo que conocemos como átomos polielectrónicos el hidrógeno es aquel que tiene un solo electrón y es fácil encontrar a su electrón pero la gran mayoría de los elementos son de carácter polielectrónico por lo cual su ubicación va a depender directamente de los números cuánticos y de esta manera como estuvimos viendo solemos indicar el sitio en el cual se ubica el electrón un número cuántico principal donde está el nivel luego cuál es el subnivel que ocupa y luego el orbital en el cual podemos estar encontrándolo esto como estuvimos viendo un spin que va para arriba una flechita para arriba nos está indicando sentido horario una flechita para abajo un sentido anti horario lo que estuvimos hablando este principio de exclusión de Pauli no se puede encontrar dos electrones de un átomo con los mismos números cuánticos podrían incluso llegar a tener el mismo número cuántico en cuanto al nivel el subnivel incluso el orbital atómico porque siempre entran dos electrones en cada orbital pero tienen que tener distinto número de espines solamente pueden vivir pueden convivir dos electrones si tienen espines opuestos lo que estábamos diciendo tienen que tener pines apareados uno horario con uno antihorario entonces si yo veo el caso del átomo helio que tiene dos electrones en el orbital 1s cuál les parece que es la forma correcta de ubicar a los electrones considerando esta premisa que solamente pueden coexistir en el mismo orbital si tienen espines opuestas la opción a la opción b o la opción c cuál sería mi configuración correcta así mismo la opción correcta es la opción c siempre recuerden que en un orbital tenemos que tener electrones que se encuentren apareados uno girando en sentido horario y el otro girando en el sentido antihorario esto nos va a llevar a conocer un principio un concepto que es el diamagnetismo y el paramagnetismo una sustancia un elemento es paramagnético cuando contiene un electrón que no está apareado cuando en su configuración electrónica un electrón queda libre entonces pueden ser atraídas por un imán y reciben el nombre de elementos paramagnéticos pero si los espines o los electrones terminan y todos están apareados no hay efecto magnético y se conocen como diamagnéticos esto depende ya de la naturaleza que tiene en el mundo natural el elemento con el cual estamos trabajando pero se descubrió que cuando queda un electrón desapareado es atraído por un imán se le llama elemento paramagnético y cuando quedan todos sus electrones apareados se conoce como sustancia diamagnética y todos están apareados entonces acá para ver un ejemplo el berilio que tiene un número atómico igual a cuatro tiene esta configuración electrónica por lo tanto es un elemento diamagnético sus cuatro electrones quedan finalmente apareados mientras que el boro que tiene un número atómico igual a cinco queda con un electrón no apareado por lo cual es un elemento paramagnético para conocer esos dos conceptos vamos a ver también lo que se conoce como la regla de cuando yo realizo la configuración electrónica de un elemento hay distintas formas en las cuales podría estar yo ubicando a esos electrones yo si tengo la posibilidad de ubicar en el subnivel p en el cual tengo tres electrones y en el cual tengo que ubicar dos electrones los puedo ubicar en el mismo orbital en forma apareada o en dos orbitales pero en sentidos opuestos o en dos orbitales pero en el mismo sentido en realidad se ha descubierto qué es lo que ocurre en el mundo químico responde a una determinada característica de búsqueda de estabilidad que se conoce con el nombre de regla de Hans la regla de Hans nos ayuda a conocer que la distribución electrónica más estable de todos los elementos en el subnivel es la que tiene el mayor número de espines paralelos es decir espines en la misma dirección si yo considero este principio en el primer caso no tengo el mayor número de espines paralelos en el segundo tampoco lo tengo en el tercer caso la regla de Hans para poder aplicar la regla de Hans cuando yo lleno orbitales debería llenar primero todos en sentido paralelo y luego empezar a aparear esa es la indicación que me cede la regla de Hans primero todo en sentido paralelo y luego si es necesario si aún tengo electrones que llenar voy a empezar a aparear los orbitales entonces siempre primero cuando voy a ubicar electrones en un orbital todos en sentido paralelo cuando ya completé ya llené todos los orbitales posibles ahí empiezo a aparearlos este es mi caso que si responde a la regla de Hans en este caso si yo veo la configuración del nitrógeno en el 1 S2 quedan apareados en el 2 S2 quedan apareados y en el P donde pueden ubicarse tres electrones quedan todos en el sentido horario como ahí ya se completan el número total de electrones esta es la configuración correcta del elemento nitrógeno que tiene siete electrones y en el caso del oxígeno que tiene un número atómico igual a ocho quedaría de la siguiente manera apareado el 1 S2 apareado el 2 S2 y en el P del nivel dos tienen que entrar cuatro para completar ocho por lo cual tendría tres apareados y el cuarto electrón que tengo que ubicar estaría apareándose con el primer órbita entonces este es el caso de tener un elemento en el cual se aparean en un orbital y los otros quedan en el sentido horario paralelo entre sí y esta configuración electrónica hoy en día nosotros la podemos ver reflejada en la tabla periódica la tabla periódica finalmente se construye en función a la configuración electrónica de los elementos por eso nosotros tenemos dos bloques tenemos el grupo A y el grupo B justamente en función a los orbitales atómicos que se llenan en cada uno de esos bloques el grupo A o también conocido como el grupo de elementos representativos son aquellos en los que quedan llenados los orbitales S y P mientras que el grupo B o el grupo de metales de transición el que se encuentra en la zona media ya vamos a ver seguidamente la tabla son aquellos en el cual se encuentran llenados los orbitales D e incluso dentro de ellos algunas series están llenando los orbitales F si nosotros vemos nuestra tabla esto es lo que veríamos tenemos aquí lo que corresponde a las columnas 1A y 2A de metales o del grupo A representativos y acá empezamos 3A a 8A 1A y 2A estas dos columnas tienen completos los orbitales S y del 3A al 8A tienen completos los orbitales P esos son los elementos representativos del grupo A del grupo B tenemos el grupo de los metales en transición se llenan hasta el orbital D mientras que las dos series que forman parte del grupo B la serie de los lantánidos y de los actínidos llenan hasta el orbital F lo que nosotros vemos en nuestra tabla periódica en realidad no es ninguna distribución al azar no es algo que fue escrito de acuerdo al orden de descubrimiento sino es un orden identificado y creado a partir de la configuración electrónica de cada uno de estos elementos y ya en nuestra siguiente clase vamos a unir esos conceptos a las propiedades que tienen los elementos que están en función a su configuración electrónica en la tabla y los enlaces que se pueden formar entre estos elementos de acuerdo a sus características electrónicas entonces el conocimiento electrónico de las características de cada elemento nos ayuda a conocer el comportamiento que va a tener y ahí se identificaron que principalmente tienen un comportamiento metálico de ceder electrones los diferentes elementos que están con el grupo o con el orbital S completo que están en el grupo 1A y 2A mientras que aquellos que tienen completo el orbital P tienden a recibir electrones de otros elementos a traer así electrones son más electronegativos vamos a hablar también de ese concepto en la siguiente clase y por eso están ubicados en esta zona en particular entonces para eso nos ayuda a conocer la configuración electrónica para ir comprendiendo estas distintas diferencias entre los elementos entre sus propiedades porque actúan de una diferente manera unos con otros y conocer que la tabla ese documento con el cual trabajamos y que tenemos presente siempre justamente está ordenado pensando en esta configuración electrónica entonces quería compartir hasta aquí con ustedes hay una propuesta de un ejercicio de que ustedes planteen realizar las configuraciones electrónicas de algunos elementos de acuerdo a lo que estuvimos hablando hay tiempo porque yo sé que están en época de semanas de parciales entonces esa perdón esa tarea está disponible hasta el 31 de marzo de hecho en la próxima semana ustedes tienen suspensión por sus actividades de exámenes parciales nos vamos a estar encontrando nuevamente en 15 días para el desarrollo de nuestros contenidos entonces hasta aquí les pregunto algún comentario consulta de lo que estuvimos hablando ok gracias Tatiana muy amable bueno entonces agradecerles a quienes me acompañan el día el día no 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 Gracias.